Yeah, claro 4G 593, escucha bien, mera Mi nombre es Steven, ya escucha esto, esto no tiene fin, apenas el comienzo Escucha esta canción, la que estoy cantando, le doy gracias a Dios y a ustedes que están apoyando Venimos de abajo y vamos pa' arriba, dímelo chamaco, nadie me derriba Dímelo manito, este es el futuro, yo seré cantante, no te miento, te lo juro Gente envidiosa, me quieren ver sufrir, pero yo no puedo, igual voy a seguir Claro 4G, ya escucha esto bro, y aquí se viene el remy de este cabrón Yo no quiero Grammy, ni sueño con tenerlo, pero si lo gano yo prometo no perderlo Mi mai me dice y me aconseja, que la humildad nunca quitarla porque siempre me refleja Cazuleado con los cristales tintiado, cazuleado con los cristales tintiado Cazuleado con los cristales tintiado, aquí vamos encantado Cazuleado con los cristales tintiado, cazuleado con los cristales tintiado Cazuleado con los cristales tintiado, aquí vamos encantado Mi pai me dice y me aconseja, que no confíe en cualquiera, donde vaya, donde quiera Pero no importa, yo tengo a lo mío, lo que es la buena y es la mala siempre están conmigo Tengo un hermano, pero de otra sangre, siempre yo he cantado, él siempre lo sabe Te mando un abrazo, dime ya tú sabes, mi bro y mi panita, Carlos Chávez He tenido amores, pero no me va bien, estando solito, me va muy bien Solteros que y eso, y eso también, salí de una relación, pero no pienso volver Yo creo en Dios, yo siempre creo, bendice mi camino, cumpliré mi deseo Suscríbete, pa' seguir creciendo, y también deja tus likes si te ha gustado este video Cazuleado con los cristales tintiado, cazuleado con los cristales tintiado Aquí vamos encantado, claro 4G, 593, desde Ecuador, suscríbete, mera, ajá Pa' que conozca, Palestina es real, yeah